Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Eliana y este es mi canal Estado Lector. Voy a dividir los grapats en audiolibros y libros físicos y digitales porque estoy sintiendo de que la acción de escuchar y leer se está volviendo diferente. Para mí, cuando yo leo libros físicos, suelo tomar notas, sacar citas y como que mi concentración es muy diferente cuando escucho audiolibros. Realmente cuando yo escucho audiolibros es como si estuviera viendo una serie de televisión y pues eso no me permite subrayar y hacer otras cosas, pero pues mientras escucho audiolibros usualmente estoy trabajando, haciendo aseo y así. Así que de ahora en adelante lo voy a dividir y también es para aquellas personas que sólo consumen audiolibros y quieren saber si yo tengo alguna recomendación para ustedes. Así que empecemos. El primer libro de Holly Black. Esta historia está ambientada también en lo que fue El Príncipe Cruel, pues la trilogía principal, pero no te voy a hacer spoiler, así que no te preocupes si quieres escuchar esto como para entrar en el universo de los esféricos de Holly Black, lo puedes hacer. A mí me encantó la historia. O sea, como que yo quería seguir leyendo acerca de este universo y apareció este audiolibro y dije este es mi momento de brillar, así que lo escuché y es protagonizado por dos jóvenes, adolescentes llamados Hassel y Ben. Ellos dos son hermanos y viven en un pueblo bastante particular porque ellos están en contacto con los esféricos, saben de su existencia, no hay secretos y hicieron un tratado donde los esféricos no le van a hacer travesuras a estas personas, aunque a los turistas pues las cosas son diferentes. ¿Qué pasa? Que siento que esta historia sí nos va a contar un poco más de acerca a toda esa mitología esférica respecto a la tradición oral de historias que te van contando en esos pueblos y eso me encantó. O sea, sinceramente disfruté mucho esta historia, me gustó bastante y el aderezo del pastel es de que en el bosque hay un ataúd y un joven esférico muy bello está dormido allí y hay un misterio de por qué está allá. Si ocurre que esta joven se despierta y estos dos protagonistas tienen que descubrir la verdad acerca de por qué estaba dormido y si es una amenaza para los demás. Fueron 10 horas de audiolibro, le puse 4 de 5 estrellas, lo disfruté bastante y creo que voy a buscar estos libros en físico y volverlos a leer. Vamos a ver qué pasa. El siguiente audiolibro es una tercera parte de una saga como de 50 libros que estoy escuchando a medida que van saliendo y es Agatha Raising y la jardinera asesinada. Ya leí las dos primeras partes y que tiene este tipo de libros que no son como los de Agatha Christie que es la detective y el caso pero que no hay un contexto respecto al protagonista. Aquí Agatha Raising está siguiendo una línea temporal y como para que tú entiendas qué es lo que está pasándole por la cabeza a esta mujer es bueno leer los anteriores. Igual son casos totalmente independientes pero por contexto los estoy escuchando en orden cronológico y me están maravillando. Humor inglés son muy chistosos. Agatha Raising vuelve a su pueblo y descubre que tiene una nueva vecina y es la jardinera. O sea parece que en estos pueblos tienen hobbies bastante interesantes y uno es la jardinería y ella llega como para brillar. Todo mundo tiene que ver con esta mujer y Agatha Raising se siente un poco desplazada sobre todo por su vecino el general que es el crush de toda la vida de Agatha Raising y vamos a ver de que algo pasa y esta mujer jardinera es desvivida y ahí ella va a empezar a investigar qué fue lo que pasó y quién se atrevió a acabar con la vida de esta mujer. Me goza mucho esta historia. Agatha Raising es un personaje bastante interesante. Es una mujer de 50 años, agria como ella sola pero divertida y pues quiero saber más acerca de ella. A este audiolibro le puse 4,5 estrellas de 5 porque me hizo reír muchísimo y excelente servicio. El siguiente audiolibro realmente me consternó, me traumatizó un poco y nos va a mostrar lo que es la realidad de las mujeres coreanas y es La vegetariana de Han Kang. Es un audiolibro corto dura como 5 o 6 horas, no recuerdo muy bien pero nos va a contar la historia desde tres perspectivas y la historia tiene un punto de inflexión porque hay una mujer que dice que ya no va a consumir carne por unas pesadillas realmente horrendas que la atormentan y el consumir carne hace crecer esas pesadillas y su problema psicológico. Desde un principio sabemos de que ella realmente la está pasando mal pero no vamos a conocer su perspectiva, en ningún momento vamos a saber realmente qué es lo que pasa por la cabeza de esta mujer sino a través de la perspectiva de otros. La primera es la del esposo que es un rufián para mí, esa persona que sólo piensa en ella y en lo mucho que la perjudica que su mujer tenga ese cambio de hábito en su vida porque obviamente él también tiene que cambiar pero él no está dispuesto a hacerlo así que va a cometer situaciones en contra de esta mujer y en ningún momento va a buscar una ayuda real y eso me generó mucha tristeza y frustración. La siguiente la del cuñado que esta persona también en cierto grado la utilizó y se aprovechó en cierto grado de su problema mental no les voy a revelar mucho porque quiero que lo lean y la siguiente perspectiva es de la hermana de esta muchacha. Entonces considero que la más benevolente fue la hermana y que tal vez yo hubiera actuado de una manera muy similar a lo que ella lo hizo y fue una historia bastante triste, desgarradora, me recordó muchísimo nacida en 1982 así que si a ti te gustó ese libro probablemente te va a gustar la vegetariana pero ten en cuenta de que es una historia un poco más turbia, más dura de leer y que te va a generar muchísima incomodidad, a mí me la generó. Igual se me hace muy valiosa para poder dejar de romantizar Corea del Sur porque Corea del Sur no es lo que vemos en los key dramas así que los invito a que lo escuchen o lo lean y pues tengan una interpretación propia porque eso sí he buscado reseñas y yo solo vi mucha incomodidad pero hay personas que han visto simbolismos diversos respecto a esta novela. Creo que fue porque la escuché tal vez cuando la lea en físico si la logro encontrar en mi país tenga una perspectiva diferente y vea los símbolos que ven los demás. Vamos a ver qué pasa. Y el siguiente audiolibro fue el que menos me gustó y es Indira de Santiago Díaz que es un escritor de thriller español y miren que a mí sí me está gustando, o sea, tiene cosas muy rescatables y creo que a mí no me gusta es por una situación moral, o sea, es algo que no me gusta y no disfruto consumir y es el tema del narcotrafico de los narcotraficantes colombianos y este libro tiene personajes así y eso no me gusta. Como siempre, Santiago Díaz va a dividir el libro en varios casos, este es el fin de la trilogía de Indira y obviamente no les puedo contar cómo termina esta mujer porque es spoiler, pero solo les voy a decir que me pareció incómodo escucharlo. Sé que él que hizo el audiolibro hizo su mejor esfuerzo por imitar el acento colombiano paisa, pero bueno. Y pues también me incomoda mucho de que piensen que los colombianos solo somos bandeja paisa y James Rodríguez, pero bueno. Lo que voy a rescatar acá de la historia son sus historias secundarias e Indira que es nuestra detective principal, es una mujer bastante interesante y que pues ya el caso la está afectando personalmente a ella y tiene que tomar decisiones bastante difíciles, pero por el otro lado hay un caso bastante interesante acerca de unos cuerpos que aparecen en un lote donde se va a construir un edificio. Toda esa situación me recordó un libro de Agatha Christie y me gustó muchísimo el leer acerca de un personaje secundario que es un gitano detective, algo que yo no había leído. El ser gitano puede ser bastante conflictivo cuando uno quiere salir un poco de sus círculos y así, pues volverse parte de la policía no es una tarea fácil. Pero pues, o sea, lo que le digo, el libro está bien, pero a mí no me gusta el tema del narco y por eso le bajé estrellas, le puse tres de cinco estrellas y ya con eso cerramos la trilogía. Si quieren que yo les hable de todos los tres libros, son tres diferentes casos. Haré un vídeo para ustedes, pero pues ya, o sea, el final de Indira me rompió el corazón y no les voy a decir nada más porque el escritor dice en su libro que por favor no revelemos nada porque quiere que sea una sorpresa para todos los lectores. Y ya esos fueron los cuatro audiolibros que escuché durante el mes de julio. Ustedes qué leyeron, qué escucharon y si les interesa alguno por favor déjenmelo en la cajita de los comentarios y pues si quieren un vídeo un poco más extenso de algunos también lo haré. Que tengan un excelente día. Adiós. Ah, y recuerden tengo Facebook, Twitter y TikTok donde voy dejando lo que voy leyendo en tiempo real si el tiempo me da para eso. Adiós.